A mediados de diciembre, los integrantes de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad en Pérez Celedón podrían utilizar sin costo alguno la piscina. La agrupación gestionó el uso de esta área ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. José Antonio Monge, presidente de la Asociación, dijo que estos proyectos de inclusión son importantes porque el ocio es parte de una vida sana que las personas con discapacidad merecen disfrutar. A la piscina podrán entrar los asociados, quienes llegarán debidamente identificados con un carnet que los acredite como personas con discapacidad. El Comité de Deportes nos mandó una carta con respuestas positivas, en que nosotros lo que tenemos que hacer es enviarles a ellos una lista por escrito de las personas con discapacidad. Además, la persona con discapacidad de la Asociación Inclusiva Laboral va a llevar este gafete con el nombre completo, con el número de cédula, con la fotografía y su discapacidad. Entonces, con eso identifican que es de la Asociación Inclusiva Laboral. Entonces, con ellos, con eso, ellos pueden ingresar gratis a la piscina. Aún no entra a regir el acuerdo, porque la agrupación tiene que enviar toda la lista de personas al comité para que ellos la tengan. En este momento no está funcionando porque nosotros debemos de ejecutar parámetros. Como un ejemplo, la persona con discapacidad debe de ir identificada, porque si no, todo el mundo va a decir que tienen discapacidad y más bien va a haber un abuso de la instalación. Entonces, lo que vamos a hacer es que las personas con discapacidad que vayan a la piscina de parte de nuestra asociación vayan identificadas. Lo que falta es que nosotros envíemos la lista actualizada de las personas con discapacidad para que cuando ellos lleguen vean la lista y visualicen si la persona con discapacidad con el gafete es o no es de parte de la asociación. La intención es que puedan utilizarla los fines de semana. Porque todavía no está a disposición, o sea, todavía el comité de deportes indica que todavía ellos no tienen el presupuesto necesario para mantener la piscina todos los días. Ellos nos están indicando que los sábados y los domingos, desde que abren hasta la una, pero esperamos en Dios extenderlo un poco más. ¿Ustedes para cuándo proyectan ya por usarla? Bueno, nosotros estamos pensando ir en diciembre, ¿verdad? Bueno, en este mes que estamos para irnos a bañar, sí, ahora que está el verano, ¿verdad? Con este beneficio, 167 personas con discapacidad quienes forman parte de la agrupación podrán disfrutar de este espacio.